hola amigas y amigos bienvenidos a mi casa bienvenidos a mi canal hoy les traigo el molde y la confección de un body super fácil de hacer y lo que más me gusta es que le voy a dar los patrones en las tallas 4 6 8 y 10 y como siempre ustedes podrán hacerla una más pequeña una o dos más pequeñas y una o dos más grandes solamente hasta ahí podemos avanzar en ello y también me gusta muchísimo porque es un molde básico lo pueden hacer así como está pero de ahí pueden sacar otras modas y otras cosas que les voy a contar aquí cuando empecemos que van a necesitar esos bodies para las niñas casi siempre se hacen en esta tela que yo la llamo la anilla licrada franela licrada para que ustedes tengan una guía es una licra de algodón y estira en sentido horizontal y estira en sentido vertical se llama aquí en mi país en colombia la consigo como la anilla licrada sé que en otros dos países la llaman licra de algodón sensacional solamente necesitan 70 centímetros nada más y esto para las tallas grandes porque las más pequeñas con medios medio metro alcanza van a necesitar metro y medio de esto que se llama sesgo partido o sesgo elástico sesgo partido o sesgo elástico algunas me han estado escribiendo que en su país está difícil de conseguirlo una señora de venezuela entonces que les digo yo el sesgo yo lo compro en este ancho puede haberlo más anchito pero este este de uno y medio de ancho si ustedes quieren pueden cortar tiras de la misma tela de dos centímetros de ancho y trabajan con ello también les sirve también funciona y también les va a quedar precioso veamos cómo se hacen los moldes entonces porque son los únicos materiales que necesitamos si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí continuemos entonces empezamos porque sobre una cartulina blanca les cuento que yo cogí una cartulina y la partí en la mitad esto aquí mide 70 y hacia ya mide 50 centímetros esta cartulina voy a dejar un margen aquí afuera voy a dejar un margen y voy a trazar esta línea cita que me sirva de referencia o mejor aún voy a armar un rectángulo que va a empezar aquí en este puntito tracé una línea de referencia en la vertical y aquí en la horizontal trazo otra línea de referencia como a los tres centímetros del borde y voy hasta mira por acá y por aquí por todo el por todo el orejo y empezamos con las siguientes medidas armo un rectángulo que por este ladito tiene hasta aquí 62.5 centímetros voy a procurar no mover tanto la cartulina a ver si se les hace más fácil y aquí en este borde bueno ya ya los 62.5 voy a trazar una línea que si ustedes tienen la escuadrita miren acá yo pongo esta parte de la escuadra aquí sobre el borde que ya había trazado y trazo la línea por todo esto esto con el fin de que me quede parejita porque con estas mismas medidas si lo hacemos así rapidito hay perdón rapidito sacamos delantero y espalda entonces a los 62 62.5 aquí prolongó esta línea hacia allá y empiezo entonces aquí en este marquito 17 y aquí en esta parte superior 17 y trazo una línea uniendo esos dos puntitos entonces me quedó un rectángulo de 62.5 por 17 observen ahora vamos a empezar a marcar las medidas que necesitamos hacia abajo marco nueve centímetros nueve centímetros nueve centímetros 17 centímetros 46.5 46.5 46.5 y ya tengo aquí el 62.5 sobre la línea de 17 centímetros y sobre esta otra línea voy a trazarla nuevamente en escuadra aquí trazo aquí y marco hasta allá recuerden que es que voy a procurar sacar delantero y espalda quiere decir que si de aquí aquí hay 17 de aquí aquí también tienen que haber 17 centímetros también a los 46.5 lo mismo mire bien escuadradito aquí mi regla para que aquí me pueda quedar bien ahí pasa no que se nos mueve entonces aquí pasamos bien pasadita la línea si al caso de que a ustedes se les va a dificultar pues sencillo en este otro borde marquen 17 marquen 46.5 marquen 62.5 y una en las líneas el caso es que las líneas me deben quedar bien parejitas bueno hasta ahí ahora empezamos eran las verticales ahora vamos con las horizontales aquí entro 7 centímetros aquí hago una marquita a los 12 centímetros primero 7 y ahora 12 en el punto 12 en el punto 12 me vengo hacia abajo me vengo aquí sobre esta línea y trazo también 12 centímetros 12 y empiezo por esta sí esta línea donde llegue con los 12 solamente es una línea de referencia por lo tanto la trazo punteadita como les he enseñado punteadita listo sobre esa línea en este borde yo voy a bajar 1.5 1.5 centímetros y lo uno con este que era el 7 para formar el hombro ahora este 9 con este 7 yo les voy a dejar en el primer comentario para que las que no han podido lo hagan ahora descarguen esa reglita la busco por donde sea miren esta reglita es una reglita de cartón porque yo lo que hice fue descargarla como ustedes van a hacer imprimirla en papel cerciorarme que tenga un centímetro aquí en estas medidas y luego la forré con contact mientras puedo mandar hacer la regla que quiero en el material que quiero miren entonces aquí donde había trazado 9 y allí donde había marcado 7 busco el lado de las reglitas hasta que me coincidan los dos puntos y trazo el cuello este entonces será el cuello estamos trazando el delantero seguimos aquí sobre esta línea de los 12 pero a partir de baje 1.5 y en ese punto pongo el metro y lo pongo aquí doblo a la mitad y marco un puntico o una línea como hago aquí para que ustedes pues la vean mejor y entro medio centímetro si eso va a llegarme hasta aquí entonces yo cojo esta reglita y empiezo a mirar cual curvita hace que me encajen las dos que me encaje este de aquí con este que entre acá y ahí veo que me encaje esta y luego me voy hacia arriba pero hacia arriba así me voy a ir con una línea recta hasta los 1.5 que baje ya estoy teniendo la parte superior ahora en este rectángulo que me quedo acá en este trocito de rectángulo yo hago lo siguiente de este borde hacia arriba señalo 10 centímetros acá 10 centímetros de aquí hacia acá 10 centímetros luego desde este punto hasta los 10 pongo el metro lo doblo ahí en el puntico que marqué de los 10 centímetros bien dobladito y señalo la mitad y en esa mitad entro 1.5 y pongo un puntico 1.5 que hago hacia arriba me voy en recto y hacia acá me vengo en una curvita me vengo en una curvita de la siguiente forma ve yo me bajé con la curva con la regla curva me bajé hasta llegar al punto 10 miren ahí me da la regla curva hasta llegar al punto 10 y luego me voy bajando hasta llegar a terminar el cuadrito esto me debe quedar leves en mi curva hasta ahí ya voy teniendo esto cierto ahora vamos con la parte que corresponde al pantaloncito de la niña entonces vamos a unir vamos a entrar aquí en esta parte inferior vamos a entrar 3.5 centímetros y unimos este con este en una línea punteada punteada porque así es que la necesito punteadita porque solamente es de referencia luego pongo mi mi metro ahí doblo a la mitad y marco un puntico en toda la mitad a partir de ese punto entro 5 centímetros 5 centímetros y pongo un puntico también por este borde voy a subir 5 centímetros y voy a trazar ahí una línea punteada a los 5 centímetros prolongadita esta línea normal que voy a hacer voy a formar un cuadrante aquí hasta los 5 centímetros y ahora cojo mi reglita y hago lo siguiente miren aquí donde llegaron estos 5 lo voy a unir con esto en una semicurva escuadro y escuadro hasta que me de la semicurva y luego con esa misma escuadra busco el ladito que me de de aquí a este punto miren tenemos que ingeniarnos con el material que tenemos y yo si ese era el material que tenía pues ese fue el que utilicé esta curva debe ser así pronunciada porque es la parte de la pierna de la niña el delantero y como les parece que ya tengo nuestro molde ya tenemos nuestro molde ese sería el molde para la talla de 10 años para niñas de 10 añitos ahora vamos a trazar los siguientes tallas rapidísimo tenganla muy presente aquí de una vez voy a poner estas marquitas a un centímetro a un centímetro y a un centímetro esta va a ser la de 8 años y entonces de una vez yo marco que hasta aquí llega la de 8 a un centímetro aquí me queda perfecto pero aquí vean bien como se hace el escalado de esta talla del costado entro medio y de aquí de la entrepierna de aquí de la piernita también subo medio entonces yo pongo esta que va hacia arriba y esta que va a circunferencia pero me llegan solamente me van a morir aquí donde estaban los 5 centímetros ellas van a morir ahí donde están los 5 nada más porque yo no puedo cambiar esta partecita del cuerpo los 5 me voy por el costado que quiere decir que la talla redujo en medio centímetro por el costado en medio por la entrepierna cierto y a donde llego con el medio aquí a esa línea que llega a la sisa y luego me voy aquí arriba para que sea más fácil y bajo del hombro medio y entro en la sisa medio en el cuello medio y aquí me queda fácil porque aquí este uno este medio en recta y aquí empiezo a bajar ya tengo de referencia la talla más grande me voy bajando y voy llegando hasta allá y ya con eso tengo entonces la talla 8 vallos las demás tallas sigo haciendo exactamente lo mismo para la talla 6 y para la talla 4 aquí entro medio para que sea mi referencia y subo medio para que sea mi referencia y hasta donde me bajo pues me voy a bajar hasta donde yo había señalado los 5 centímetros aquí me vengo por el costado con el medio centímetro entrándolo medio centímetro ustedes lo miden bien medito con su metro medio centímetro y me voy a marcarlo aquí donde dije yo que era la parte de la sisa perdón me fui hacia arriba y no he trazado el que corresponde aquí a la entrepierna este es justamente el de los 6 altos llego hasta aquí en la sisa en el hombro y en el cuello bajo medio en la sisa centro medio y me traigo esa linecita entrando la medio centímetro a que muera y encaje con la que subió del costado tengo los 6 años y ahora me voy a buscar los 4 años empiezo abajo para arriba más fácil para esta para este escalado aquí 4 años aquí entro medio medio y aquí también medio entonces me voy a venir aquí acuérdense a morir aquí donde están estas por el costado me voy lo mismo medio centímetro en el escalado de las niñas es a veces casi siempre medio centímetro nada más lo puse aquí de referencia y ahora en el hombro y en el cuello medio y en la sisa medio y me voy bajando pero recuerden que esta línea debe morir aquí a donde me haya marcado la del costado empiezo a señalar que aquí es tela doble porque ya tengo listo todo tela doble que es un body o maya o también lo llaman leotardo de bailarina este es el delantero no tiene anotado que ya tiene costura yo le anoté aquí algo quiero que se lo anoten y ahora luego lo entienden recordar retirar un centímetro en el hombro pero no lo vamos a retirar en este que es nuestro plano sino cuando saquemos cada molde de referencia ya está listo el delantero ahora veamos la espalda yo les dije a ustedes que prolongáramos unas líneas para que me saliera de una vez los dos moldes lo cual significa que solamente voy a trazar aquí más o menos en la mitad de la cartulina una línea vertical y como pueden darse cuenta si prolongamos si prolongamos como yo les dije las horizontales pues ya las tengo no es cierto y simplemente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar para el escote de la espalda cinco centímetros y vamos a entrar siete y vamos de una vez uniendo estas lineas ahí vean puse la regla la escuadra y de una me quedo en el puesto listo cinco aquí igual que hicimos en el delantero en la espalda en la espalda también a los doce centímetros ustedes dirán que porque igualito pues pues qué pena pero porque sí porque así son estos bodis como son justicos al cuerpo entonces bueno aquí vamos a trazar una línea discontinua y otra hace este escote así porque es básico ya les digo que pueden ustedes cambiar miren aquí 1.5 centímetros bajo para unir esta linea aquí con el cuello y formar y formar el hombro bajé 1.5 y aquí entro para formar el hombro necesito saber cuánto mide hasta aquí no es cierto pues ya habíamos hecho ah es que no terminé de formar el rectángulo ajá este rectángulo aquí mide 17 centímetros y yo me voy a bajar completicos los 17 bueno lo voy a prolongar todo hasta aquí 17 ¿desde dónde? pues desde la línea que empezó a marcarse de la espalda desde esta desde aquí hasta aquí 17 centímetros 17 ahora sobre esta línea esta viene siendo la línea de gusto voy a marcar también 17 centímetros un puntico cojo mi regla multicurvas y sirve para casi todo para casi todo y observen sobre esta línea yo pongo mi metro doblo a la mitad del metro así es más fácil miren y pongo un puntico y cuadro mi reglita de curvita si ya es mi regla porque ya con cartoncito es un cuento cierto y ahí trazo una curva que llega solo hasta ahí ahora nos vamos para el costado igual que en el delantero subo 10 centímetros y en este pedacito que me queda pongo el metro de aquí a aquí doblo a la mitad entro marco un puntico y entro 1.5 que viene siendo hasta aquí ¿qué hago con ese 1.5? pues nada me voy para arriba ¿sí? y aquí con leve semicurva bien sea que ustedes cojan esta miren uno toma como referencia a los 10 para que hasta ahí llegue como curvita como muy curvita porque es como para que le haga figurita a la niña y luego termino de prolongarla hasta allá lista la parte de arriba ahora nos vamos con la parte que corresponde al panty aquí me salgo 3.5 igual que hice en el delantero y aquí tomo mi reglita y paso una línea de referencia desde acá así de esta manera esta es solo una línea de referencia y luego en ese punto subo 9 centímetros hasta aquí hay 9 y saco 1 centímetro llegue de aquí de aquí aquí subo 9 y aquí saco 1 centímetro busco una línea curvita ah perdón falta otra medida ahora aquí marco 3 centímetros y aquí marco también 3 centímetros ¿por qué? porque esta línea aquí va a terminar recta y esta aquí va a terminar recta pero aquí esto es un centímetro lo saco esto es con el fin de que a la niña no se le meta esto en la parte de la colita entonces este 1 que saqué lo uno con este en una semicurva este 1 que saqué lo uno aquí a esos 3 que bajé en una semicurva y para que me quede bonito pues aquí yo lo perfecciono de esta forma suavizo estas curvitas de los bordes y bueno como pueden ver ya nos acaba de quedar listo el body malla o leotardo la espalda le escribo aquí que es con tela doble y puedo empezar desde ya a sacar las siguientes tallas bueno aquí hay una variación en el con respecto al delantero y es que aquí vamos a subir un centímetro un centímetro y aquí un centímetro donde llegan los 3.5 subo también un centímetro en forma con esto un centímetro en forma teniendo como referencia aquí sí me voy a meter un centímetro pero escúchenme bien sobre esta línea yo voy a subir para la siguiente talla medio centímetro y me bajo aquí con el centímetro que subí de la sisa para la siguiente talla de esta línea hacia arriba subo medio y me voy con el medio centímetro trazándolo en forma respecto a la talla anterior aquí arriba en lo que es sisa pues llegué aquí al medio y entro en forma medio centímetro porque aquí en el hombro también bajo medio y en el cuello también bajo medio y aquí ya tendría la talla estas son las de los 10 años esta sería la de los 8 años listo perfecto para ese caso ahora veamos cómo se hace con la de los 8 años lo mismo aquí debe seguir conservándose los 3 y medio de medida y subí un centímetro y aquí por el borde subo un centímetro pero escúchenme bien lo que va a pasar aquí arriba subo medio subo uno perdón uno uno con respecto y aquí qué pasa de esta linecita de esta linecita que es la base aquí subo uno aquí había subido medio aquí subo uno y me llega acá y empiezo ahora por el costado a bajar le medio centímetro a reducir la talla medio centímetro en el costado medio en la sisa y medio en el hombro y con eso ya tengo la talla para los 6 años esta es la de 6 años uy qué feo quedó ese 8 ahí 8 si vamos a reducir ahora una tallita aquí dijimos que era un centímetro pues tenemos aquí un centímetro aquí también dijimos que era un centímetro pues con la misma forma que ya la tenemos y llego hasta la rayita llego hasta la rayita que tenía de referencia cuando yo voy bajando aquí medio centímetro cuando yo voy bajando aquí medio centímetro tengo en cuenta que no va a ir hasta la línea completa sino que va a llegar hasta uno y medio centímetro antes uno uno y medio hasta ahí quiere decir que esta línea de la pierna la voy a prolongar de esta línea hacia arriba aquí uno y medio aquí uno y aquí medio centímetro perfecto ahí está súper clarito bien explicado que por el costado me subo otro desmedio que si usted quiere sacar una talla 2 para una niña de 2 añitos pues hace exactamente lo mismo hacia adentro y si quiere sacar una talla para 12 o 14 años pues se va a subir aumentando exactamente lo mismo que yo estoy aumentando acá por fuera o por dentro en la misma proporción marcamos body o malla o leotardo la espalda con tela doble y debemos señalarle esto a los moldes este es el hombro este es el cuello esta es la sisa y este es el costado lo demás ya nos queda fácil que resulta luz que mi niña yo quiero hacerle es uno que va con escote en la espalda en B pues sencillo márquele aquí un escote en B a donde lo quiera cuando los hacen escote en B en la espalda pues generalmente los hacen muy descotaditos atrás si que si usted quiere hacerle con esto un top si también se puede le baja aquí unos 5 centímetros le traza una línea y le hace lo mismo en el delantero y le traza un top que yo quiero cuello redondo pero con más escote en la espalda pues prolongue el escote si que lo quiero más subido en el delantero porque es que es para algo del colegio y me pidieron más subido pues hágale el escote más cortito nos falta la manga súper fácil también ya se las muestro vamos ahora con la manga y les voy a dar un súper regalo como ya les expliqué el bodin ustedes pueden hacerlo sin mangas perfectamente pero les voy a dar de regalo la manga larga y la manga corta miren ustedes formo un rectángulo que mida desde este orillo del papel hasta aquí 13 centímetros y desde este orillo del papel hasta aquí 43 centímetros luego aquí bajo 12 centímetros 12 centímetros obviamente en el otro lado también bajo 12 centímetros y trazo una línea recta ahora hacemos de abajo para arriba aquí entramos 8 centímetros 8 centímetros ahí aquí eran 12 no es cierto 12 y vamos a unir no me confundan vamos a unir este con este entre 8 y lo uní con este punto que hasta aquí hay 13 centímetros y de aquí a aquí cuánto hay? 12 de aquí a aquí hay 12 listo nos vamos ahora con la cabeza de la manga aquí voy a entrar 3 centímetros y voy a trazar una línea de referencia uniendo el punto 3 con el 13 voy a tratar de sacarla esta en un colorcito que no se vea tanto ah no pero ustedes entonces quedamos quedan sin verlo miren vamos a trazar una línea que necesito ir de referencia uniendo los tres puntos con el punto 13 y trazamos lo siguiente para esa boca se me enredo el metro queridas voy a subir sobre esa línea aquí un puntico a los 5 centímetros es decir voy a terminar voy a partir este pedacito miren de aquí a aquí subo 5 y de aquí a aquí otro 5 de aquí a aquí 5 y de aquí hacia abajo 5 y en el centro me queda lo que me quede 5 aquí y 5 acá que hago? en este espacio en este tercio hacia abajo lo doblo por la mitad marco un puntico y entro medio centímetro ahí no hay sino medio centímetro y me voy hacia acá en una curvita y hacia acá en este punto en estos 5 centímetros me subo un centímetro y bien sea con la escuadrita curvita que llegue yo y la ponga a los al centímetro que subí y la haga llegar hasta los 3 y luego otra vez ponga la escuadrita y me venga hasta aquí y nos queda lista la manga vean ustedes ya después uno llega y la perfecciona un poquito para que me quede bien bonito listo esa es la manga larga resulta que hay luz yo quiero es una manga cortica o yo quiero tener de todas las tallas de todas las formas bajo aquí por el costado 4 centímetros bajo aquí por el lado de la tela doble 4 centímetros y trazo una linecita lo cual significa que hasta aquí es la manga corta este es el body o malla o leotardo esta es la manga que se corta dos veces ya tienen todos los moldes ya tienen costura todos los moldes que estamos haciendo ya tienen costura y la reducción es súper fácil un centímetro un centímetro en el dobladillo medio centímetro en el costado hasta llegar a la linecita completa un centímetro medio centímetro en el costado medio centímetro en la cabeza de la manga que termine allá lo mismo para todas las tallas lo cual quiere decir que esta era la de ocho años que la anterior era la de diez años y yo me voy a quedar haciendo esto porque esto es muy fácil ya me lo vieron hacer así que ustedes lo hacen de una forma súper fácil ya saben si van a poner una talla más pues sencillo agranden el molde en las mismas proporciones si van a hacer una talla menos lo reducen en las mismas proporciones y ya yo hice una talla pequeña una talla 2 y les voy a mostrar cómo me quedaron los moldes que sencillamente escoger papel de molde colocarlo sobre esto que ya tenemos y así ustedes saben qué tallita quieren hacer y lo calcan y pueden tener los moldes de toda la producción que vayan a hacer si es que van a hacer para vender miren qué bonito súper fácil ya les muestro la talla que saqué quiero que observen que yo saqué la talla más pequeña por eso la ven así que es la talla de los cuatro años yo les dije que al molde le escribieran recuerda retirar un centímetro en el hombro entonces aquí se van a dar cuenta que yo saqué el molde completico incluso lo saqué aquí ya con la tela doble para que sea más fácil que quede mejor todavía miren qué bonito ese molde y yo aquí en la parte del hombro corro un centímetro y de una vez en el papel lo corto un centímetro de lado y lado si yo lo pongo ahora sobre el molde ustedes de una vez se van a dar cuenta que está sobre ese centímetro que yo le marqué aquí al molde le puse unas tijeras pero no se lo quito sino hasta cuando ya lo tengo aquí en el otro molde en el que ya va a ir sobre el papel les muestro para que se den cuenta que aquí en la espalda está también perfectamente mi molde de la talla cuatro años y ahora veamos en la manga miren qué hice con la manga yo lo voy a hacer es manga corta entonces aquí está el molde de la manga corta para una talla de cuatro añitos y les voy a mostrar este pequeño detalle que no lo tiene aquí el molde en la parte del delantero yo le bajo aquí medio centímetro y se lo quito al delantero miren esta es la espalda y ese es el delantero bajo aquí medio y lo cuadro para aquí sin tocar este bordecito de todas maneras de todas maneras siempre nos queda la opción como seres humanos de podernos haber equivocado al cortar e irse unos centímetros unos milímetros de más siempre nos queda la opción de en el papel darme cuenta ah bueno y si yo lo pongo aquí por los lados ese molde si me va a encajar pues sí si les va a encajar ah y si yo uno aquí estos dos bordecitos ese molde me va a encajar o me va a sobrar un tris si les pasa como aquí que de pronto nos sobró un tris un tris son como tres milímetros déjelo ahí no pasa nada luego cuando lo cuadren con la tela se van a dar cuenta que este también a veces lo necesitamos ahí ahora sí vámonos a la tela bueno aquí está el plano de corte un poquito difícil de ver porque es blanco sobre blanco pero bueno háganos un esfuerzo ustedes así como yo también hago un esfuerzo porque enseñarles miren coloco el plano por eso es bonito sacar los moldes en tela doble porque de una vez me queda lo que me va a quedar y yo puedo planificar esto así de esta manera y ahorrarme la telita miren esta es una talla 4 yo les dije que con 70 centímetros le salía la más grande pues la talla 4 yo puedo saber que con 60 centímetros me sale perfectamente aun si tuviera que sacar de aquí mismo los sesguitos la manga son dos veces entonces una vez la asigno y otra vez coloco ahí o si quieren asignan todo de una vez y luego facilito tijeras y vamos a hacer aquí muy magia vamos a cortar esta tela como ya saben sin costuras y sin miedo así que cortamos este es un body básico básico entonces nosotros está muy subido el escote y nosotros debemos bajarle un poquito entonces le vamos a bajar aquí 5 centímetros esta es la espalda en la espalda le voy a bajar aquí por el borde me da 5 acá y lo voy a llevar hasta aquí voy a cortar ahí mismo sobre la tela miren le bajé 4 centímetros y eso se los voy a quitar en el delantero en el delantero este era un escote básico o sea que le quedaba bien cerradito en el cuello a la niña entonces esto le bajo 3 centímetros y también en forma paso por acá ahora lo único que me queda es poner esto derecho con derecho e irme a la máquina y pasar las posturas voy a unir solo un hombro y luego voy a poner sesgo aquí entonces primero uno solo un hombro veamos cómo se hace cerré por el hombro cerré por el hombro y pasé fileteadora si usted quiere con costura guardada pues se remonta a mirar cómo enseñé el panty clásico de niña y en los de ropa interior que les he enseñado cómo guardar la costurita voy a pegar hoy este elástico con puntada de zig zag entonces ya tengo la máquina en zig zag no tan cortico y voy a tirar pero les voy a decir que hay que tirar poquito 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 entonces de tal forma que yo aquí en mi máquina tengo marcado de la aguja hasta aquí 4 centímetros y tengo después marquitas de medio porque porque yo voy a coser tranquilamente hasta los 4 y luego jalo medio centímetro y así lo hago por todo el borde del cuello y donde necesites el elástico de todas maneras así sea con zig zag debo ir adelante y atrás miren llego aquí a los 4 y ahí jalo un poquito de nuevo vengo en los 4 jalo un poquito es que de esa forma es que me va a quedar a mi parejito este elástico un poco en el cuello así termino de ponerlo todo en el orillito del cuello miren ustedes como nos queda de bonito puestico el sesguito bien puestecito y mientras debo porto aquí para unir el otro hombro porque teníamos solamente un hombro unido para que nos quedara esta unión acá ahora yo voy a cerrar el hombro y voy a pasar orillo de fileteadora aquí y después de que haga eso me voy a poner las manguitas les quiero recordar que en la parte del carretel yo tengo puesta hilaza la que se usa para filetear hilaza encima tengo hilo poliéster 100% poliéster para trabajar muchísimo mejor y también les quiero mostrar que le marca uno a la manguita cuál es la parte del delantero esta es la parte del delantero y como esta es mi espalda entonces esta es la manguita que le corresponde aquí voy a empezar a ponerla y luego paso fileteadora si no tiene fileteadora también puede pasar zig zag ay perdón puntada recta puntada recta para poner este estas manguitas aquí me cercioro voy con una manguita y me cercioro de que me va a alcanzar por completo una manga me debe cuadrar completamente las costuras esta costura debe ir siempre hacia la parte de atrás voy a poner un alfiler aquí en este lugar para que me quede más fácil cuadrar la manguita y luego cierro por costados sigo yo haciendo eso y ya nos vemos por el caso y luego cierro por el resto nosotros en esta parte de la cabeza de la manga cuando yo cuadro aquí esta esquina y cuadro aquí la otra esquina en la cabeza de la manga puedo hacer que se pase esto como la tela estira se ve un embebido y hace que la manga se vea preciosa voy a pasar los orillos y pego la otra manga y continuamos vamos a cerrar el costado y vamos a tener en cuenta varias cosas uno bien aquí las manguitas al inicio acá perfectamente voy a poner la máquina en un zig zag mínimo el más pequeño que yo le pueda poner y aquí la puntada larga normal como si estuviera yo haciendo puntada recta pero aquí en un zig zag mínimo por ejemplo en el caso de mi máquina viene de 0 hasta 4 el zig zag yo se lo voy a poner en uno y medio en el botón de zig zag para que la puntada me quede aún más elástica porque como es un lado donde va a estirarse pues no hay problema miren el cuellito de la manga del body ya como quedó mire todo lo que estira por eso le estoy poniendo hoy los sesgos con zig zag para que no tengamos ningún problema mire estira 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 que ya le ya me di estira hasta 80 centímetros es decir aquí 40 lo cual sería 80 para que sea fácil cuando la niña tengan que llevarla al barrio estas costuras deben llevarse hacia el costado y coser hasta el otro ladito y ya así sea en esa puntada zig zag debo ir siempre adelante y atrás y luego continuar paso esta costura y luego paso fileta lo hago en los dos costados inmediatamente me voy a poner los sesgos en las bocamangas de las piernas me cercioro aquí en las punticas por si al caso tengo algún pequeño impase lo tiro y la tela solita se va a terminar de acomodar el zig zag es tan mínimo que ustedes de pronto solamente es tan imperceptible que solamente en el movimiento de las agujas que pueden estar dándose cuenta bueno yo me voy a hacerle filete y me vengo a ponerle el orillo acá una vez hecho esto nos vamos a venir con las manguitas con las manguitas también lo voy a poner en zig zag también para que todo sea además le sirve ahí de adornito aquí lo voy a agrandar un poquito el zig zag lo voy a poner en dos y medio y voy a entrar solamente medio centímetro un dobladillo muy pequeño y recuerden yo me cercioro cuál es la parte de atrás y hacia allá es que recuesto la costura hacia atrás aquí voy a poner medio y medio clavo la agujita bajo el prensa telas y así ya me queda más fácil inmediatamente me es súper fácil acomodar y aquí prendo mi máquina que esta toca prenderla jalo un poquito atrás y empiezo vamos a jalar un poquitico muy poquito para que no nos quede ahí como todo churquito el orillo vamos a jalar un poquito de todas maneras la plancha luego nos va a sentar esa costurita si ustedes quisieran aquí en este orillo de la manga también lo hubiéramos podido colocar un sesgo el mismo sesgo que pusimos para el cuellito se lo hubiéramos podido poner aquí miran se ve como se ve como esponjadito el liro debajo porque es vean y nos va a quedar nos va a quedar así de bonito luego esto lo asentamos con la planchita vamos a poner inmediatamente el sesgo en la boca manga es supremamente fácil y es lo único que nos falta poner el sesgo y unir aquí esto lo ponemos así abierto porque es más fácil y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el cuello menos un detallito que les voy a indicar ahora sigo con mi zig zag pero observen estoy empezando por la parte delantera y en la parte delantera lo voy a poner prácticamente sin estirar nada el sesgo no lo voy a estirar tal cual cuando yo voy llegando a la parte de atrás me fijo la costura para atrás y ahí empiezo a estirar ¿qué les digo yo? medio centímetro empiezo acá porque atrás me interesa que le ajuste suavemente al cuerpecito de la niña me voy jalando de a medio centímetro nada más o sea que esto me debe quedar muy levemente fruncido especialmente en la parte que es redondito aquí especialmente en esta parte es donde va listo lo mismo hacemos en la otra y ya prácticamente lo tenemos terminado miren ustedes aquí como se ve como encocadito recogidito la parte de atrás y adelante pues se ve un poquito engoladito porque a mí adelante no me gusta que ustedes tiren el elástico pero si quieren pueden hacerlo eso no es camisa de fuerza lo que yo les digo a ustedes ahora solamente me queda unirlos por aquí resulta que algunas personas pueden decirme uy pero por arriba sacarlo no va a ser fácil yo no recomiendo esto pero les quiero decir por si al caso ustedes quisieran ustedes podrían ponerle aquí unos brochecitos entonces esto tendríamos que haberle pegado antes antes teníamos que haberle pegado aquí este pedacito doble y al estirarlo haber llegado el sesgo hasta allá no es cierto eso teníamos que haberse lo hecho antes y llegar el sesgo hasta allá en los dos lados y luego teniendo esos dos pedacitos ahí pues se mandan poner los brochecitos o se los ponen ustedes si tienen la maquinita yo no lo hago así pero quería darles la indicación de todas maneras ¿por qué? porque sé que desde la parte de arriba se puede porque sé que esto fastidia si nos fastidia a nosotras las grandes ni qué decir las niñas más pequeñas y van a terminar por no querer ponerse el body y si es para algo especial pues no no les va a gustar aquí lo voy a poner también en el zigzag que les dije un zigzag muy pequeño y unimos bien bonito ahí muy pequeño muy pequeño también remato adelante y atrás y me vengo con el ancho del pie cerrando acá paso fileteadora y nos queda listo y eso es todo miren qué lindo queda este body para las niñas y les cuento que mi hija me sugirió que les enseñara esto porque me decía que viste sensacional de muchas formas les ponen unas faldas de una tela que se llama tul que las faldas las llaman tutú si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer esa falda de una forma súper fácil y con sólo tres costuras que incluso esas costuras las pueden hacer a mano me dejan en los comentarios porque es una falda preciosa se las enseño de una forma bien fácil que les sirva a todas por igual incluso así pueden hacer hasta la de las mamás si quieren hacer una para un día que se quieran vestir igual con la hija la pueden acompañar con de estas flores en tul que ya les he enseñado en esta cinta de tul que les he enseñado en otras ocasiones a ustedes les pueden hacer les pueden hacer también jueguito de unas bambas bien lindas perdón de unos coleteros o scrunchie yo me quedé diciéndole bambas porque así le decimos nosotros aquí en fin les pueden hacer un juego completo y las niñas digo se ven espectaculares recuerden que yo les dije que esto estiraba bastante por aquí de tal manera que les quede muy fácil a las niñas bajárselo para ir al baño lo mismo aquí las mangas muy comoditas muy comoditas otro detalle en la máquina me faltó haberles dicho que esta costurita la lleven hacia atrás y aquí le hagan o un remático o un terminadito a mano que se pueda y aquí en esta parte inferior para que esto no les quede molestando lo llevan hacia atrás y le pasan un terminadito de un par de puntaditas a mano lo mismo acá yo se lo haré ahora un par de puntaditas a mano espero que les haya llenado de satisfacción el body y me dejan por favor en los comentarios si quieren que les haga en la faldita tipo tutu echa en tela de tul que en este caso si le pongo flores azules pues iría en tul de este cierto esto se llama tul de azúcar me dejan en los comentarios si quiero que nos enseñe a hacer la falda tutu y con mucho gusto estoy completamente segura que este tutorial no solamente va a ser útil para sus hijas y sus nietas sino que seguro seguro que también va a ser alguna buena idea de negocio para las que están haciendo para vender así que me cuentan en los comentarios si están haciendo y están vendiendo para mí es importante también saber no voy a pedirles comisión solamente que me llena de alegría de felicidad saber que así es y recuerden que también hay niñas que los papás no tienen como hacerles una compra como esta y que nosotros podemos hacerle esto porque es muy económico también para regalar me encanta inculcarles a ustedes la generosidad y las prendas de vestir si a nosotros se nos hace fácil coser pues es una excelente idea gracias por acompañarme gracias por estar conmigo y no se vaya sin dejarme un comentario si quiere claro está que le haga les enseña a hacer el tutú la faldita que complementaría este boli y además si lo vio le gustó y no se ha suscrito pues suscríbase se lo agradezco que Dios los bendiga se les quiere mucho y se les recuerda siempre hasta pronto chao suscribirte a mi canal si hoy te gustó bordar anímate y ponte a bordar es una labor deliciosa yo la llamo una bordadoterapia chau y thank you y y y y y y y y